Muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos en esta edición para comenzar la semana. Noticia muy importante para la Asociación de Bomberos Voluntarios de nuestra localidad, para la comunidad toda, porque la entidad logró adquirir una unidad cero kilómetro que está siendo afectada para el servicio de traslado y ambulancias. Hemos dialogado hoy por la mañana con el jefe del cuartel de nuestra localidad, Valdemar Laumann, porque la ambulancia llegó en la noche de ayer a nuestra localidad. Usted habrá escuchado el sonido de las sirenas, de bocinas, de autos que decidieron acompañar este importante paso, porque en definitiva, aclaró Valdemar Laumann, que la adquisición de esta unidad cero kilómetro se logró gracias al aporte solidario de muchas personas que hoy entienden que colaborar con los bomberos es colaborar con la comunidad toda. Visitamos a Valdemar, nos dijo lo siguiente. Sí, esta es una unidad recientemente adquirida, una IVECO Daily, que se hizo carrozar como ambulancia o unidad de traslado, unidad de rescate, como queramos llamarla. Sí, contentos por el logro, ¿no es cierto?, porque en principio es una unidad cero kilómetro que a nosotros nos garantiza un servicio eficiente en la parte de traslado de personas, una unidad suave para el traslado. Está bien equipada, nosotros también le hemos agregado un desfibrilador que era importante, que en este caso hemos comprado dos para tener dos ambulancias equipadas con esos elementos. Y bueno, contentos por lo que uno institucionalmente va transformando en elementos, el sacrificio de mucha gente, porque acá hay mucha gente que trabajó año a año, podemos hablar de fiesta a la flor, por ahí un servicio gastronómico, la contribución por traslado, los recursos a través de las tasas municipales, porque en este caso hay que resaltar que no se usaron fondos ni de subsidios provinciales ni de subsidios nacionales. Son fondos genuinos de lo que la comunidad de Monte Carlo, a través de las ordenanzas o a través de su factura de luz, está aportando en forma voluntaria, y eso nos dio la posibilidad de llegar a lograr este objetivo que para nosotros es más que importante, porque pudimos, en primer lugar, incorporar a nuestro parque automotor una ambulancia cero kilómetro, y en la otra parte reequipar una unidad que nos fue donada por el Ministerio de Salud Pública de la provincia, que es una unidad Mercedes Sprinter, que la hemos reacondicionado totalmente a cero. Y hay muchos recursos que se invirtieron, ¿no es cierto?, en la unidad Sprinter calculamos un gasto hasta ponerla en servicio de unos 120, 130 mil pesos, y en la compra de la nueva unidad pagamos 620 mil pesos el furgón y 228 mil pesos el equipamiento de la ambulancia, o sea, son 848 mil pesos que tuvimos que disponer para poder adquirir esta unidad. Para eso el año pasado también hicimos cursos de capacitación para los bomberos, se han recibido 15 chicos del cuartel como técnicos en emergencias médicas, también una inversión que hizo la asociación en la capacitación porque hemos pagado al instructor, se hacían jornadas completas, la asociación se hacía cargo también del refrigerio para todos los alumnos y los profesores, así que estamos contentos por lo que pudimos lograr en estos últimos tiempos. Sí, el desfibrilador es un equipo que una persona que esté en paro cardíaco haga la reanimación en forma automática, es un equipo DEA que le va hablando a la persona, al socorrista, los procedimientos es, hace un diagnóstico previo y de ahí te dice si tenés que hacerle los masajes cardíacos o si tenés que alejarte para que dispare el electroshock para la reanimación, ¿no es cierto? Es algo de última generación, tuvimos la posibilidad de traer dos equipos de estas características que tienen un costo de 40 mil pesos cada uno, pero que son sumamente necesarios para los servicios que uno está prestando. Ojalá, Dios quiera que no los tengamos que usar nunca, pero si hay una emergencia, en un traslado de larga distancia, diríamos a Posada, a un centro de mayor complejidad, o al Dorado, o acá mismo, porque es una valijita, la agarras en la mano y te puedes ir con el auto particular y hacer la aplicación. Creo que es más que importante.